Ooooooooola Hola muy buenas gente como esta les habla el JazzR Con mucha lluvia de fondo Madre mía esta cayendo un diluvio Aquí donde lluvio exactamente Obviamente no va a ser en otro lado Bueno tal vez si o tal vez no Bueno asi comenzó el video yo asi soy yo Diría lo mismo de siempre pero bueno Se escucha bastante fuerte la lluvia pero mira Voy a subir el volumen al máximo No se si escucharan los audífonos reventados Porque nunca me lo suelo poner Porque mejor me quedo sordo Pero bueno vamos al máximo espero que el audio se escuche bien También se se que se va escuchar mucho La lluvia y esta haciendo un frio el carajo Que no se no Un frio el carajo la verdad que bueno Me caga callar porque estaba buscando un ¿Donde estará? Un pañuelo Por el frio Se me salen los mocos No mentira 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 No mentira no tanto pero Nada mas es como lo tengo por si Voy a estornudar o algo pero Pero no se me sale nada Bueno vamos a Como yo soy Siempre lerdo para las reviews y tal Porque el tiempo premia Siempre Lo haré como siempre lo he hecho un día o dos días después Hasta incluso tres Así que mi opinión eh Mi opinión personal La verdad es que Vamos a ver que tal de opinión personal Creo que la podemos explorar en una misión creo eh Más bien para Hablarles de otra cosa No me doy ni No me ha dado ni el dinero Para mejorar el Jupiter King Al nivel máximo LMK2 La verdad que me imagino que lleva Puede llegar a cuarenta mil puntos creo Cuarenta mil de vida creo que Si puede llegar a cuarenta mil de vida Si no me equivoco Y pues bueno Creo que es un gran escudo Con lo poquito que lo probé Lo probé en línea hacia el nivel 20 Y la verdad que me lo destruyan bastante rápido Es normal que me lo destruyan bastante rápido Ya que es un escudo Osea es una unidad pesada de escudo Y chicos la verdad que si Te alcanza el Misiri Que tiene un attack speed bastante elevado Eso Te alcanza Y se mantiene el rebote Osea eso es como un Es como el ataque de un Naimanji Pero yo creo que Más fuerte que Más fuerte este ataque Que el de Naimanji Impacto Y encima deja Cuatro disparos adicionales en área Osea Disparo principal en área Y deja Como se llama Perdigon Digámosle perdigones Como si fuera una escopeta Aunque no lo es verdad Pero imagínense una escopeta Dispara Se expande verdad Ok Bueno No me explica bien El ataque especial Si estaba bien Estaba bastante justo La verdad que El MKOS Creo que mejora bastante Sinceramente Porque Mira el attack speed Uno Dos Tres Cada tres segundos Un misil Ok Cada tres segundos un misil Pero el problema es el siguiente Madre mía el aguacero que aumenta Ja 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 Si no la verdad que va haciendo mucho pero Eh Justamente Bueno 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 Cerrar las tapas Para Tranquilo que no Se que se que esta lloviendo Mira ya este trabajo detecta que esta lloviendo Tranquilo No lo voy a meter bajo el agua Tranquilo Madre mía Pero que paso Bueno Ok Continuando con la review Según mi opinión Mi opinión Con la lluvia de fondo Espero que se escuche bastante bien el audio Si no me voy a cagar en todo Bueno ven que es un attack speed exagerado Muy rápido Pero dudo que de un solo golpe En batalla Lo dudo totalmente Porque es un escudo Y todo el daño que va a recibir El problema es que retrocede O sea Ya con eso Ya no cumple las expectativas Madre mía la lluvia Esta aqui que Que nos volvemos locos Vamos a aumentar el volumen al maximo Para ser al maximo Bueno 3 minutos No importa Eh El ataque especial Me gusta bastante rápido Uno Dos Y tres Siete disparos Y son bastante rápidos Pero causan muy poco daño Y por fin Una maldita unidad Que estaba esperando Que llegara a toda la puta vida Una misión unidad favorita De Tolvino Guago La verdad que si Eh Que se llama núcleo de labor No me acuerdo Como era su nombre realmente Una unidad Que estaba esperando Pero con ansias chicos Pero con ansias O sea que yo me cago Madre mía por favor Que llegue esa unidad Ya que quiero verla Y me parece poderosa Es antiaéreo Totalmente Mira Tiel tiene disparos Que dan Casi horizontalmente Esos son disparos antiaéreos Aunque también pueden dar Disparos a Tiel La especial es bastante lenta La carga pero Creo que produce bastante daño Y tiene un ataque Van todos seguidos Son como teledirigidos Mejor aún O sea Es una unidad a tomar en cuenta Bueno Por último Allen Jr. No lo veo viable Me imagino que voy a hacer un corte Después de esta pequeña review Para ver como se escucha el audio Si Lo dejo o no lo dejo Porque Con esta lluvia de fondo Pues creo que Puede costar escucharme Pues nada Última review con la lluvia de fondo El soldado enmascarado Creo que Es una unidad De deck infest Creo que puede funcionar En él Lo estoy probando Y la verdad que funciona Pero Le falta O sea Este hombre Ese disparo es malísimo Eso es una basura Lo que destaca es el ataque especial Convoca a una unidad Es bastante buena Y la verdad Que esta unidad Tiene un ataque speed elevado Tiene un especial En área O sea Todo lo que toque lo baña Pero es de corto alcance Ese problema Otra cosa que nos gusto Fue que cuando Este señor Muere Necesita Le queda como un 10% de vida Pero bueno Vamos a probarlo Madre mía Menuda tormenta hay aquí Menuda tormenta Como hay en el ataque especial Carga muy rápido Carga muy rápido Bastante rápido No tiene mucho daño En la pistolita la verdad Ven No tiene mucho daño Pero lo que vale esta unidad Mira El ataque especial del robot Ha cargado rapidísimo Y mira la ráfaga Que tiene el robot La unidad esta Es bastante elevado Mira mira el ataque especial ¿Mandieron? Es bastante destructivo Puede ser una unidad bastante utilizada Si se saca bien en provecho Aún no se Como exprimir al máximo Vamos a intentar con un Un nivel mas dificil De esta unidad Vamos a sacarle a Un 7 Ya sabes Tal nivel es Si Aquí puede funcionar bien Vamos a intentarlo En el mundo No le importa Ok vamos allá Sabemos que el ataque estable es una basura Pero lo que destaca en ella es el especial Mira mira tiene una buena ráfaga Un buen attack speed El robot El problema es defenderlo El problema es defenderlo Vale hemos sacado ya Dos robots Eso es bastante importante O sea Imaginense con main Y Y Armadura fluk Al frente Vamos a tener este sub por atras Vale ha muerto Mira mira lo que necesita Necesita Y Y Ya ha muerto Ok vamos a hacer ataques especiales Voy a decir que esos ataques especiales Hacen que lo suficiente Perdón Me Me quedo sin voz Yo creo que el arma fuerte chicos Porque esto No No lo renta No mira el daño El daño bastante bestia Creo que puede rentar Sonya la verdad Creo que tiene potencial carga Bastante rápido En cuanto a velocidad de recarga Para volver a utilizar Mira mira es bastante rápido Imagínate acumular todo esto Y tiene un buen HP la verdad Tiene buena resistencia La verdad que el daño no es tan alto Es una unidad bastante balanceada Pero bueno Es lo que hay Y Creo que se quiere sacar parte Así que chicos voy a cortar ahora mismo No se como se me escuchara Y Bueno Vamos a intentar grabar con la lluvia Seria algo nuevo en canal Aunque molesto Pero bueno Corte Buenas chicos la lluvia ya bajó Bastante Uff Esta es este hombre El chava Le he ganado antes Espero volverle a ganar Con estas unidades que voy a probar Voy a testearlas Así que Si pierdo Por lo menos espero ganar Victoria Morales Me da igual Si pierdo gano Aunque La verdad que siempre me ha gustado Ganar y ganar y ganar Así mejoro Y si pierdo Que fallo Pues nada Vamos a intentar Acumular diferente El leg Ahora vamos con Mei y armadura Vamos a intentar hacer este mega combo Bueno mega combo Mega combo entre comillas eh Uy 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 Uh, resiste el Metal Metal Attack, eso no lo sabía Eso es bueno No hay lag, no puede ser posible Baja Yamanji, baja Yamanji, baja Yamanji Weee, dos Light Manji No me gusta esa idea donde hay Manji Super débil la meta del Metal Attack, confirmado ¿Lo vamos? Confirmamos ¡Uf! 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 Madre mía, que le reza eso de los dos de Manji locos, eh Me ha quedado loquísimo Bueno, me cagan, eh Ya literalmente ya a esta altura ya me ganó No tengo nada que hacer A ver si me quedo loco Cuando vi los dos de Manji, eh Y uno seguido Uno seguido a través del otro Ah, con razón Uh, dos de Manji seguidos Uh, una desconexión Uy, 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 uy ¿Qué pasa aquí? Meta el Lugo Lo noto bastante rápido o lento Va a meter un pantallazo Y me dijo que se... Que se tuvo que observar la grabación Bueno Una desconexión De Rota No cuenta como Rota Bueno, en realidad si me la cuenta como Rota, pero Él no estaba jugando Ni yo estaba... Bueno, yo se estaba jugando, pero Estaba jugando contra su bot Ok, contra Tortuga Hmm... Vamos a empezar una estrategia Vamos a acumular suficiente AP para Mei Armadura Y el tercer hombre Que no me acuerdo de este... El que spamea o convoca a androides Vamos a intentar a... Vamos a ahorrar a partir de los 200 Vale, ya tenemos los 200 Vamos a intentar a ahorrar a que Talon va Vamos a sacar primero a él Que es lento... Para caminar, digamos, eh Entonces así aprovechamos un poquito Especial Convocamos Especial de Armadura Lo cancela Convocamos a otra Armadura Lástima Tiene las... Tiene las bases bajas, eh, chico Podría sacar el provecho A esta nueva unidad, pero... No sé, creo que... Esta unidad es para early Early game O para mapas cortos A lo que veo, eh Porque tiene... El especial por primera vez se carga muy rápido La armadura... Tiene un attack speed bastante elevado O sea, metralladora Con ráfagas de 6 disparos creo que es Ostras, una perforadora a la toro En serio que le tengo miedo a la perforadora a la toro Toma La nuca Va a caer sonar la nuca Por si se escuchó Bueno, continuo con lo que estaba comentando De la perforadora a la toro La verdad es que le tengo miedo Si ella se me acerca mucho... Realmente que una perforadora a la toro Sea, cual sea el enemigo Sea un novato O no un novato Medito Se escuchó No, seと思ó con una perforadora a la toro La verdad que me gusta No, lo que decía la perforadora a la toro Le tengo mucho miedo No permitas, no permitas, a la retrocer, a la retrocer, a la retrocer Mierda la especial Madre mía, que destrozo me acaba de hacer En serio, que hay que tener miedo a la persona, es peligroso Victoria, maldita perforadora, en serio, tengo miedo Bueno, estos bugazos raros Están viendo que me están metiendo como unos trallazos, creo que vamos a reiniciar mejor la aplicación Están metiendo unos trallazos importantes Vale, está lloviendo, mira, hasta el Google me detecta que está en aguacero, que bueno De momento creo que esta unidad puede funcionar Pero pensaba que May me la destruyó en un solo hit No pasó, de milagro, no me la quitó los 3.000 de año Ahora puedo comprobar que May no quita 3.000 de año en un solo especial Porque quitaron unos 2.500 por casalidad Y 300 de cada abanico Un ejemplo, es un aproximado No es que quite eso exactamente O tal vez sí, lo acaba de pegar de pura suerte Encuentra la batalla, encuentra Pues bien, te sigo descargando más videojuegos Sigo descargando y vamos a que tal Bueno, no sé ni qué comentar Es que la lluvia me está mareando Ok Sí, siento que me está pegando unos pantallazos importantes Tal vez ustedes no lo noten Pero yo sí lo noto a la hora del brillo Pega unos saltos en lo que sería el brillo O se me queda en un momento pegado Y se ve porque el Olympus no es compatible con esta versión de Metal Gear Defense Y por favor, si algún día se negaba este video Saca las malditas patch notes Necesitamos saber qué está OP y qué no está OP Qué mejoró y qué no mejora Eso necesitas probando unidades de una en una Habiendo más de 5 unidades Esto es castroso totalmente Cuánta resistencia tiene Vale, aguantó la metralladora Vale, aguantó la metralladora Vale, tercera no La levanta Se vive de los muertos Uff, pobre maura Interesante El cabrón es el daño cuando se levanta No sé si lo quebran Pero yo lo que voy a observar No te veo perfecto de parte Ahora que sí, muy bueno Wow, 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 wow No me ha logrado nada Yo, 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 yo Que masaje me está haciendo ese hombre Wow, 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 wow Ahora, ese momento Madre mía, cual momento reunió tantas people Wow, 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 wow Quiero una review de esto Vaya por Dios Con razón Madre mía Digo yo Fua ¿Dónde me ha sacado tantas people? Bueno, ya me cansé esto Creo que sí puede funcionar Pero No sé No sé Cómo combinarla La verdad Son muy inútil para ello Así que vamos a Rejúpiter Me gustaría probarlo Pero cuando lo tenga Nivel 30 Es un escudo Que bueno Puede resistir Unos Bastantes impactos Bastante interesantes Tanto de este jefe Como de este jefe Como de este otro jefe El problema es que Retrocede Es lo que no me agrada Sinceramente Esta unidad Me parece correcta Está bastante balanceada Pero con muy poca vida ¿Cuánto era que tenía? 5.000 3.000 5.000 o 3.000 Vamos a ver Vale 5.000 Para 300 de AP Vamos a ver Qué tal Qué tal El desenlace Al final de esta unidad Aunque sí la voy a dejar Porque necesito Un segundo Un segundo Ente aéreo O tal vez Un soporte aéreo Que no tengo ninguno Me pudiera incluso Meter a un Big John ¿Qué tal regresa La miel de retilla? No se sabe Si alguien habrá probado Otra vez Una tortuga Una perforadora Que es brutal Si se acerca Un escudo nato Si hablamos de escudo Tortuga Perforadora Big John Un escudo Inmovil Pero madre mía Qué escudo más duro O sea Esto es un escudo Buah En toda regla Ruth Mars Mathur Me encanta Una de mis señales favoritas Yori ¿Por qué no? Sol de Rocker La verdad que Me gusta Pero Muy chafa La verdad Un attack speed Muy lento Pero Buah No lo sé Tengo que pensarlo muy bien Bueno Creo que va a meter Ahí el Boosters Con ser de meter Cuatro jefes Ahora que todo el mundo Usa cuatro jefes Incluso yo una tortuga Una tortuga Me daría un push Y una defensa A mis unidades Shark shooter En este caso Usted Y usted Y una protección ligera Venga Fuera Una protección ligera Al núcleo ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama núcleo? ¿Intentamos con la tortuga? Sí Es que sí Creo que sí Necesitamos un Un escudo O inclusive El guira Versión futurista Que es un gran escudo La verdad que 250 de AP Para tres disparos Y un especial De cinco disparos Renta Aunque no me lo crean Pero renta Sí Vamos a meter El cuarto jefe Vamos a jugar con Tres unidades De Como la palabra Ya se me olvidó Soy tonto Donde estarás Donde estarás Mucho La verdad que Este jefe No me gusta mucho Hay boosters Hay que ser sincero No me agrada mucho Es un gran jefe La verdad Por un costo Asequible 600 de AP Un attack speed Bastante lento Pero por cada misil Hace un daño brutal El especial También hace un daño brutal Pero es muy lento A la hora de procesarse O sea Mientras Saca Llamémosle La ventana O el slot Y si es Allen Mientras se ríe Dispara las regas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Del amor Ambrosio Un máster No creo ganarle Los másters Tengo mucho tiempo Desde que no le gano Un máster Pero mucho Eh, por favor, no comenzamos No me fijé que Deck trae Así que si le gano más Más mérito porque legalmente Ostras, ostras, ¿cómo cumuló tanto AP para eso? Suave 400, ¿no? Eh, eh, no, no te quedes en Wokey Me cago en todo, no te quedes en Wokey No te quedes en Wokey No te quedes en Wokey Me cago en todo, no te quedes en Wokey O no te quedes en Wokey O no te quedes en Wokey O no te quedes en Wokey Wokey Wow, que es ese hack Wow Wow, 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 me ha bloqueado las Wow, corte, corte Tengo que ver esto chicos, me ha bloqueado Las unidades, no podía desplegar No podía desplegar O sea que esto lo voy a hacer Voy a cortar aquí chicos, voy a cortar, corte, corte, corte Lo siento, corte chicos, tengo que verlo Lástima, se acaba de perder la grabación Chicos, bueno, bueno, lo que acaba de pasar Me he partido de risa con lo que acaba de pasar Lásimosamente perdí la grabación Estaba comentando que Fue un video de un minuto Fue esta nuestra batalla que perdí la grabación Perdón, es que tengo la voz bastante gastada Porque tengo que hablar más fuerte por la lluvia Este Si, continuando con lo que Estaba diciendo anteriormente Estaba impactado con lo que me hizo el tramposo Este anterior, no me acuerdo como se llamaba La verdad que quedé bastante Impactado porque, bueno Me bloqueo el panel de De las unidades Me bloqueo mis unidades Me he desbarato La base Sin siquiera tocármela O sea Es algo nuevo, bastante interesante Dispara, dispara, dispara Lástima Uy, 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 costalito Y, uy, 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 uy Vamos a ver que uno maico dispara Fiesta de piedra, fiesta de piedra, fiesta de piedra Bueno, no hubo fiesta Bueno, sí, continuando con eso Es que yo me corto mucho, chicos, lo siento Pero me corto bastante O sea, digo yo, wow, wow, wow Trae un nombre súper rápido Digo súper rápido, no, súper raro El nombre de todos los clanes Y trae una unidad a la Emorden Que creo que es a los 11 días después No sé muy bien, no tengo mucha información de ella Daré a conectarme todos los días, ¿sabes qué tal? Bueno, mira, 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 trae un buen escudo No, ¿qué pasó? ¿What the fuck? ¿Ustedes vieron eso? Después de la pantalla negra un momento No le doy buena espina esto Tengo miedo que se me queden, ok Oh, 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 oh No le doy buena espina esto Tengo miedo, eh Tengo miedito Vamos con apoyo aéreo De golpe Eh, eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No le podía dar el especial de este Wow, 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 wow Déjame desplegar unidades No, 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 no No, no, ¿qué está pasando, por favor? Déjame desplegar unidades No me deja Wow, 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 wow ¿Pero por qué no me puedo desplegar unidades? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow, wow No puede ser posible ¿Qué pasa? Mira, mira, mira que no me puedo desplegar unidades Estoy dando Pero Vaya por Dios Mira, mira, se cago, ¿qué? No puedo ¿Qué pasa? No puedo desplegar unidades No puedo desplegar unidades No me acabo de bloquear el sistema Vale, ahora Ahora me ha permitido Pero, wow Esto Esto es un farplay o sí Wow, ya Por Dios Eso a mí me pasa esto Esto es más raro Es más raro que me bloquee el sistema No, no, no te bloquees otra vez No, por favor No, otra vez no Fiesta de rocas Fiesta de rocas Fiesta de rocas Madre mía, cuántas rocas Wow, wow, wow Dios, cuántas rocas hay ahí Madre mía, ahora el próximo Vaya por Dios No sé qué está pasando hoy Hoy quiero hacer una review de las unidades Y bueno Bueno, 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 bueno No sé qué está pasando, chicos Vamos a analizar la situación Vamos a analizar la situación Porque esto está Raro Vamos a reiniciar el videojuego Vamos de nuevo Vaya por Dios Dije que iba a analizar las cosas Y no he analizado nada Es que no No puedo analizar Mi cerebro no capta O sea, mi cerebro está En otro mundo Estoy diciendo Qué está pasando aquí Qué es esto La lluvia El poder de la lluvia Uf Maña Es un deck puro ley Hay como pequeños cortes En el juego No sé qué está pasando hoy Ah, por cierto, chicos Este Para darle más uso A la página de Facebook Voy a Publicar los videos Como una hora O dos horas antes En la página oficial de Facebook Oficial Sí, nena No tengo página oficial Oficial Buena, por dios. Entonces, estamos muy pegados, ¿eh? Sinceramente, estoy muy golpeado. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno, doble vómito Locura total Locura total No, 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 que está pasando aquí, mucha disrupción La mal derecha tortuga no cae Y si no cae la tortuga Siempre hay problemas No, no te quedes pegado por favor Bueno, me hace que ganar legalmente Primera victoria que siento Bueno, primera derrota Que puedo decir que si derrota Porque ese sentido En celular lleva bastante larga Vamos a decir Ostra, bolián Vamos a iraver ton Seis otra manera, mancha loca Vale, vale Va bien de momento Lo sentí mejor en teléfono Oye, es día de derrotas Uf, hasta la barra de De las unidades se mueve sola Esto no es normal Me ayuda a la tortuga Que es tan buena, a mi me encanta la tortuga Ouch, eso lo haces No, a la tortuga, no, qué problema Las tortugas son problemas de ahí Esto te ocurre, si no, es un aguante brutal Y a la tortuga Y a la oración Y a la tortuga No, una tortuga no, qué problema. Uf, vaya combate. Uf, qué buen combate. Bueno, en fin, voy a dejar el video hasta aquí porque son demasiados los problemas que me están dando Lollipop el día de hoy. La verdad que sí, noto demasiados problemas increíbles. Ha sido demasiado, tío. Ha sido muy raro. Pues nada, chicos, espero que les haya gustado con derrotas y victorias raras. O sea, tanto derrotas como victorias raras el día de hoy porque esto... No es normal, pero bueno, sí, yo la iré, guys. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!